Por un mundo mejor, luchemos por un mañana de paz, la fuerza de unión que al mundo puede cambiar. Ya está cayendo la noche y el equipo se está preparando para pasar su primera noche de acampada y nos hemos encontrado con una persona muy especial que tiene un mensaje para todos los chicos, sobre todo aquellos que aún están armando la mochila para venir al campamento. Les voy a presentar a Liliana. Yo soy la coordinadora de salud, muy buenas noches a todos. Quiero recordarles que nuestra temperatura está oscilando en las noches cerca de los 0 grados con una sensación térmica que puede llegar incluso hasta menos 5 grados de temperatura. Por favor, no olviden en sus mochilas meter un sleeping calientito, cobijas, medias, gorros, cosas abrigaditas para que puedan estar así, bien abrigaditos y no tener problemas de hipotermia. En el día, por favor, recuerden, va a ser mucho sol, entonces necesitamos que traigan su bloqueador solar. Lo mismo que no olviden la loción para los mosquitos, antimosquitos, porque hay bastantes mosquitos en esta zona. ¿Alguna recomendación en el tema del bloqueador? Tenemos que buscar un factor especial, que nos recomiendan cremas, aerosoles. ¿Qué es lo que más se usa aquí en esta región? A ver, les recomiendo sobre todo uno con factor de protección 50, o más, o superior a 50, que son bloqueadores que tengan los filtros completos. O sea, preferiblemente bloqueadores de marcas reconocidas con los filtros completos. Esos son los mejores, cualquier marca de las que sean reconocidas y con mayor factor que 50. 50, 80, 100 es perfecto. Para que los papis se queden tranquilos, ¿el tipo de mosquitos que tenemos aquí son transmisores de enfermedades o son mosquitos que solo nos van a picar? Realmente solo nos van a picar, estamos a 2.600 por encima del nivel del mar, por lo tanto los mosquitos que ocasionan la fiebre amarilla o el dengue no se encuentran en este piso térmico, se encuentran en zonas muy bajas, por debajo de los 500 metros por encima del nivel del mar. Estamos lejitos. Bueno, aparte de estar visitando y recorriendo, estamos aprendiendo un poco más de cómo cuidarnos en campamentos. Y Liliana, te invito a que durante el desarrollo del Shancam podamos juntarnos para que nos des más consejos de salud, para que todos los chicos estén bien cuidados, bien atendidos, bien preparados, sobre todo siempre listos, tanto para el frío como para el calor y que todos podamos hacer un evento de lo mejor posible. Claro que sí, estaré muy pendiente y estaré contándoles las cosas que se presenten a todos y aquí estamos siempre listos para servir en el área de salud. Muy bien, y una última pregunta, ¿tú ya eres mensajera de La Paz? Todavía no, pero cuéntame cómo es. Pues muy fácil, cada Scout que realiza un proyecto que ayuda a su comunidad es un mensajero de La Paz y tú, ayudándonos a cuidar la salud de todos los chicos que están aquí dentro y que ellos puedan aprender para poder transmitirlo a sus familias también, ya es un trabajo de mensajeros. Ah, entonces aquí estoy en el equipo de mensajeros de Paz, claro que sí. Bueno, lo único que falta es que pases por el stand para inscribirte aquí, mira aquí tenemos la dirección también para los que nos estén viendo en www.scoutmessengers.org.es para que puedas ser parte de la red global de mensajeros de La Paz y con tu experiencia nos ayudes a asesorar a muchos más chicos que quieran hacer proyectos de salud. Muchísimas gracias, aquí estaré y por supuesto que cuenten conmigo. Muchísimas gracias, adiós amiguito. Dile chao, despídete, di chao. Chao. Nos vemos en la próxima y nos vamos antes que no dé frío y nos piquen los mosquitos. Adiós. Y se nos acaben las luces del paro. Venga que no quiero empujar el... Por un mundo mejor luchemos, por un mañana de más, la fuerza de unión que al mundo puede cambiar.